Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 nuestro Dios. Porque esto dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, proclamad y alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya. 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 Ale ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea salió de uno de aquellos lugares. Se puso a gritarle. Ten compasión de mí, Señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle. Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo. Señor, ayúdame. Él le contestó. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso. Tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas que participáis en la Eucaristía desde distintos grupos y movimientos, de distintas peregrinaciones en esta capilla de las apariciones y aquellos que nos seguís por los medios de comunicación social. Con amor eterno te amé en la declaración que el Señor, el Padre, le hace al profeta Jeremías. Y es un amor no en pasado, sino es un amor en presente, porque el amor de Dios es eterno. Y en ese amor, Él sella la alianza con ese pueblo de Israel. En ese amor lo acompaña. En ese amor le entrega la tierra prometida. Y en ese amor, tanto amó Dios a la humanidad, que envió a su hijo único, Jesús de Nazaret, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Hoy, ante esta imagen de la Virgen, podemos renovar precisamente cuánto nos quiere Dios. Porque en esta sencilla mujer de Nazaret, Dios obró maravillas y nos dio al autor de la vida. Como el mayor signo de amor que Dios podía dar a la humanidad, que nos podía dar a cada uno de nosotros. María, la Madre de Jesús, nos ayuda a volver a recrear en nosotros este amor. Porque también nosotros hemos sido elegidos para vivir en este amor. Y sobre todo, para compartir este amor con aquellos que hoy nos toca vivir. María, en esta tarde nos enseña que cuando uno recibe el amor, que cuando uno se siente verdaderamente amado, lo primero que le brota es salir a compartirlo. Eso es lo que hizo María. Cuando es anunciada que va a ser madre del Señor, cuando está llena de esa gracia que Dios le había regalado, lo primero que hace es salir corriendo con urgencia a compartir ese amor y a dar esa noticia a su prima Santa Isabel. Qué gran enseñanza para nosotros hoy. Primero, acoger el amor que Dios nos da y nos regala permanentemente. No estemos cerrados a ese amor. Porque es un amor siempre que acompaña. Un amor que es capaz de transformar nuestras vidas. Un amor que reconcilia. Un amor que perdona. Un amor que une. Y después llenos de ese amor, acogiendo a ese amor, salir con urgencia hoy más que nunca. Porque hace falta que seamos testigos. Cada uno allí donde estemos. En la familia, en el trabajo, en lo de cada día, en lo cotidiano, como hace María. Salir con urgencia para compartir ese amor con los demás. Y volver a decir con la vida, tu amor es eterno. La misma declaración que el Padre hace al pueblo de Israel. Eso es lo que hace María y es lo que nos invita a cada uno de nosotros a hacer en este momento de la historia. A salir, a salir a buscar y a decir con la vida que Dios nos sigue amando. Porque nos ama en cada uno de nosotros y en nosotros a toda la humanidad. El Evangelio nos recuerda que este amor es capaz de conmover el corazón de Jesús. Aquella mujer que le suplica en la confianza de saberse, bueno, pues manos de aquel que le ama. Le suplica que cure a esa hija enferma. Y el Señor se conmueve ante esa súplica. Se conmueve ante tanta fe. Y en esa fe, su hija es curada. María nos ayuda también a tener fe. A vivir en confianza con el Señor. A suplicarle al Señor. Porque el corazón de Dios se conmueve ante nuestra súplica. María nos enseña a pedir con humildad, con sencillez, como lo hace ella. Las gracias que necesitemos. Y Dios siempre se conmueve y en su misericordia nos concede aquello que más podemos necesitar. Agradezcamos al Señor que su amor es eterno, que se hace presente hoy, en el momento que vivimos, en cada uno de nosotros. Y que ese amor que es presente y que es eterno, sepamos también compartirlo con los demás, con la misma urgencia que hoy necesita el mundo y nuestra sociedad con el que lo hizo María. Y que en ese amor, cada uno de nosotros, compartido, vivido y experimentado, seamos cada día más fieles en el seguimiento y en la amistad con Jesús. Gracias. 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 Como pan de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las almas consagradas, para que presenten cada día a Dios, Padre, las necesidades de todos los hombres e intercedan por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres de buena voluntad, para que la honestidad y la bondad de sus vidas sean semilla de esperanza en Cristo Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y por todos los que sufren. Para que unidos a Cristo, ofrezcan sus dolores por la reconciliación de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad, reunida para celebrar el culto divino. Para que aprenda de María a hacer de la propia vida una ofrenda agradable a Dios y del culto un compromiso de vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos esta tarde por las religiosas Agustinas, aquí presentes, que están celebrando su capítulo. O no sé si lo han terminado ya. ¿Están en ello? ¿Lo han terminado ya? Ah, un curso de formación. Pensé que era un capítulo. Bueno. También, bueno, pues por ellas. Pedimos para que sea todo para mayor gloria de Dios y servicio de los hermanos. Roguemos al Señor. Pedimos también por la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará el próximo año. Para que los jóvenes como María se dejen llenar de la gracia de Dios. y sean testigos de la palabra que reciben. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Dios Padre bueno que acogiste es complacido la disponibilidad de la Virgen María para ser madre de tu hijo. Ayúdanos a ser como ella, creyente y modelo del culto divino en todos los momentos de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La pancha bajo el sol, el trigo dorado, canta la canción, la viña y la fiesta. Acepta, Señor, el regalo de mis manos. Transfórmalo en ti, transforma en vida de nuevo. El pan que tú me das, el vino de la alegría, son los signos de tu amor, la respuesta que me dice soy yo. Acoge, Señor, mi vida te ofrezco, tuyo soy. Acoge, Señor, es lo que tengo. Todo mi dolor y mi gozo inmenso, ganas de cambiar y de comenzar de nuevo. El pan que tú me das, el vino de la alegría, son los signos de tu amor, la respuesta que me dice. Soy yo, soy yo, soy yo. Orad, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, aquí va de tu mano de nuestro sacramento. Para la vanta de Dios, para la vanta de Dios, para la vanta de Dios, para el nuestro bien y todas nuestras actividades. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, sé tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre Dios, para llamarnos hijos suyos, pues lo somos. En esta confianza y en esta alegría, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz, os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús el Señor, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a compartir su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar. Para la comunión, recordar las normas de la Conferencia Episcopal Portuguesa que piden que la comunión sea en la mano. Solo se dará la comunión a las personas que la reciban en la mano y se ruega, por favor, encarecidamente, que comulguen delante del sacerdote. Que no vayan con la sagrada forma hacia el banco, sino que comulguen delante. Gracias. 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 Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendecimos ahora a todos los objetos religiosos. Bendecimos ahora a todos los objetos religiosos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos de la Virgen Nuestra Madre en la confianza de sabernos hijos suyos, pidiéndole que ella ponga ante el Señor todo lo que necesitemos, que como madre lo lleve a los brazos de su hijo. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulcura y esperanza nuestra. Dios te salve, rey, amando de cerrado, hijo de él. A ti suspirando y llorando en este valle del árbol. Seiga, pues, Governor, amoldada nuestra. Vuelva a los brazos, eso se escuchó por misericordioso. Y después de este destierro, muéstranos a Ti. Oh, Clementísima. Oh, Pilladosa. Oh, Dulce siempre, dice María. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea no haciéndote alcanzar la bendición de nuestro Señor Jesucristo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Podemos ir en paz. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!